Es muy difícil contrarrestar. Qué buena. Y otra vez con el testito este diabólico. Esa bola la envenena con ese gran efecto. Se ha quitado la diadema y se la vuelve a poner. David ya sabe que ha estado 3-0 por arriba. Ha tenido las acciones para hacerle el 4-0. Y creo que ya está con la confianza. Este set no es difícil que se le escape. Vamos a ver si sigue siendo capaz de mantener su servicio. Y no dejarle jugar. Aquí va a servir para el 4-1. Y como decía Luis Mediero ha tenido ahí un 15-40 para haber... Cerrado prácticamente el set con un segundo break. Bueno, pues... Sí, sí. Aprieta los dientes ahí. Él va a seguir en la misma tónica. Intentando aprovechar el segundo saque de David. Metiéndose muy dentro con el resto. Y forzando prácticamente un tiro ganador. 15-0. Otra dejada. Esta no ha llevado ese efecto. Va a tener que tirar aquí un globo improvisado. Ni siquiera pudo levantar la bola. Era un golpe difícil de emergencia. Un reverso. 15 iguales. Esta dejada. Esta dejada, aunque no lleva ese efecto, es buena. David sabe que si el peloteo va largo va a intentar jugarse un ganador o romperle con una dejada. Lo lleva haciendo ya... Casi todo el partido. Durante todo el partido. Bueno, este punto es importante. Ha sido rápido. Ha sido con el primer servicio. No dándole opciones en el peloteo. 30-15. Cuidadito. Ahí se había buscado la línea y se le escapó. 30 iguales. En este deporte un milímetro marca la diferencia de un golpe ganador a un error no esforzado. Bueno, pues otro error del español. 30-40. Y aquí va a jugar el punto más importante. Al menos en este segundo set. Bola de break de Tolgo Polov. Este punto merece un gran primero. A ver, ¿qué pasa con el resto? Sí. Se mete, se mete adentro. Y bueno, la ha restado larga. Y esto se va a resolver aquí en el peloteo. Intenta cerrar con una dejada. Y esta vez David, esta vez David se tiró a la línea. Tiró a la línea acudiendo con tiempo suficiente a esa dejada, enésima dejada de Dolgo Polov. Iguales. Ahí llegó. Con tiempo la bola no se le cayó demasiado al español. Iguales, estamos otra vez. Salvo esa bola de rotura. El saque no le entra. Y hay mucha diferencia entre jugar con primero y luego hacerlo con el segundo. Sobre todo con un jugador tan cómodo como este que se te mete dentro y te restas, ¿eh? Muy recto, muy rápido. Mírate, con ese resto tiene la iniciativa en el punto. David se defiende. Y hay que meter el primer saque. Si no, vas a sufrir, David. Él lo sabe. Si no está David Pílez. Que si lo sabe. Otra bola de rotura que tiene que salvar aquí el español. Con el segundo saque también. Tendrá que hacer un buen segundo porque es bola de break en contra. Bueno, qué mérito ha tenido ahí, David. Devolviendo el resto, ¿eh? La duchó, pero igual el resto... Había sido muy bueno. Había metido bien y otra vez le había hecho un tiro muy rápido. Sí, sí. Y esa va a ser la tónica del partido. Tiene que buscar el primer saque, David. Intentar ahí ya con su derecha que el otro camine y depara. No hay manera de meter el primer saque en estos puntos tan vitales, tan importantes. Vale, hombre. Está muy sensible, Mohamed Genati. Tiene buen oído. Lleva una pulserita, parece de oro. Bueno, de oro era ese punto que ha ganado el español. Bueno, ahí tiene ya la ventaja. A ver si la juega... Si la juega bien y ya cambia con el 4-1. La ha sacado ahí, como has visto, al revés, ¿eh? Sí, se ha quedado un poco quieto el otro. No se ha echado hacia adelante. Pues esto acabó. Y ha acabado con el juego a favor de David Ferrer. Por lo tanto, 4-1. Luis sigue manteniendo esa joya, ese break. Sí, volviendo a las estadísticas, tenemos aquí que de las veces que se han enfrentado, el 83% David ha ganado sus servicios, frente al 78% de Dolgopolov. Con lo cual, David sabe que tiene garantías con su saque y ahora ya cambia a 4-1. El otro va a forzar más la máquina, seguro. Y David sabe que si lleva esto a un tercer set y... tiene bastantes papeletas de llevarse el partido a casa. David, que no pudo defender la semana pasada en la final en Roma, que logró el año pasado contra Rafa, debido a un proceso febril. No se pudo presentar en el foro itálico para jugar su partido contra Marin Silic. Fue sustituido, por lo tanto, por Berlok. Yo creo que en esta semana, hasta en Z de Roland Garros, los jugadores toman precauciones y es mejor a veces parar. Parar si no estás al 100% que acabar arrastrando algo hasta Roland Garros, que es la cita, sobre todo para los españoles, una cita clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!